¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño? ¡Ahí nomás! ¡Calmadón! ¡Calmadón! ¡Claro! Aquí con esta yunta de bueyes, ¿para dónde vas con esta yunta? Para acá, ¿no? Para acá, ¿no? Ah, pues meterle el 4x4, quiero ver, pues. Vamos a poner la loura. ¿Y a tu madre le gusta que la fotografé a ella? Ah, va, y están posando ahorita. Ahí le han quitado la punta de los cachos para que no jodan a nadie, ¿va? ¿Cómo se llama cada uno de ellos? Se llama Lucero, el rojo, y el negro se llama Apijullo. Aquí tenemos a Lucero y Apijullo, miren, en pantalla para que ustedes lo puedan apreciar. Estamos acá en el Cantón El Jocote, perteneciente a Quesaltepeque, ¿verdad? ¿O San Matías? Sí, a San Matías. Aquí es a San Matías, ya, ¿verdad? Ok. Y pueden ver que hoy ya las carretas ya se modernizaron, miren. Ya hoy son ya con llantas de camión. Pueden observar acá. ¿Y cuántos sacos llevas ahorita? Llevo 14. ¿14 sacos de qué? Ah, es de gallinaza para los animales. Ah, de gallinaza. Está bien. Acá podemos observar, miren, que ahorita están haciendo el cambio de aceite. Aquí está la parada para mientras ustedes pueden apreciar este video de lo que es todavía que se conservan las carretas acá en El Salvador. Esto pueden apreciar acá. Estamos describiendo casi a 360 grados una carreta. ¡Ey! ¿Me puedo subir? ¿Y le das para arriba? ¿Vale? ¿Vale? Dámole pues. Me voy a subir. Acá. ¡Vamos, por arriba! Ahí está. ¡Ay Dios! Bueno, pueden ver, ya vamos acá en una carreta. Somos parte de la carga que llevamos Pueden ver la estabilidad Y con ese pico ¿Qué haces? Es una puya Es una puya para bandearlo Eso se llama bandear Bueno, estamos aprendiendo algo nuevo ¿Qué haces, güey? ¿Voy? ¿Voy? ¡Voy, cherala! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Arranquese, hombre, chelón! ¡Ah, señor! Ya no es una bailarina ahora, ¿no? ¿Vos vas a bailar? ¡Vamos! Vamos a ver, yo aquí, todo bajo control Ahí está, poniendo la doble ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Dele que fe fue! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Miren como la fuerza de estos animalitos Bueno, amigos, aquí están viendo que me he subido a una carretera Nos hemos subido en esta oportunidad a una carretera Y pueden observar como estos animales ya están bien entrenados por el hombre Y miren, sin amarrarlos, sin nada Ellos están acá, quietecitos, esperando que a su amo les dé nuevas instrucciones Veamos Veamos Miren todo lo que recorrimos ya, amigos, para que puedan tener una idea ¿Cuál es tu nombre me dijiste? ¡Toño! ¡Toño! Para todos los que están en el norte Vaya, gracias Un saludo a todos y nos invito a que vengan a pasear Y aquí en la carreta los vas a andar, ¿verdad? No, pues claro, el que le gusta y el que no, pues que camine Está bien, pues aquí, gracias, te agradezco por la confianza que has tenido En darme permiso en subirme en una carreta de bueyes Es una experiencia única Acá pueden apreciar, amigos Que se lleva a carga Ya vamos a unos 10 kilómetros por hora Pero bien, la idea es compartirles y llevarles Miren, así se ve el paraje acá en la campiña salvadoreña Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño Donde te invito a que compartas estos videos Del cotidiano vivir acá en la campiña salvadoreña Donde te invito a la campiña salvadoreña ¡Gracias!